Viene de atajar un penal frente a Estudiantes. Saja es de rematar violento. Le va a pegar fuerte, imagino. En la última pelota, quizá una de las últimas. Puede valer un campeonato esto para River. Allí va. Saja. Chichisola. Bola de Tim, viola y Chichisola. Y aquí explota el volumental, Fabri me lo dijo, créanme. Fuera de aire. Esto de Chichisola y fuera más. Y River acaricia el campeonato. Esto es un penal de campeonato. Explota el volumental. Se grita con un gol de definición. A quemarropa reventó Saja y Chichisola. Enorme lo de Leandro. El héroe del monumental. River 3 Racing 2 a 2 minutos del final. Heroico lo del arquero millonario. Y se quiere enterrar Saja dentro de la remera. La remera tiene consistencia, pero no lo puede tomar. No lo puede creer el chino Saja que anunció el remate. Chichisola anticipó hacia dónde iba a irse. Se da cuenta el arquero. Y con el cuerpo evita el gol. Y se gana la titularidad por mucho tiempo, me imagino. Después, para desventura de Racing. Se tira en palomita. Creo que era Viola. Cabecea y la pelota dan la parte de arriba del travesario. No lo puede creer.